Cuando quieran Hoy voy a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La piedra venenosa no te deja ver Me siento útil A ver tan pequeña Te veré No es tan grave Te entieras Y dime por qué No, 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 no No puede Que en el cante de amor No, 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 no No podía conmigo No, 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 no Con tanta falta de querer No, 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 no No, 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 no No, 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 no Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Oh, no, no, no No, 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 no Te envío a amar, viviré con mi piel. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!